Para que este año escolar sea mejor, consejo de mucha utilidad en el regreso a clases. Distribuir el tiempo en horario para la realización de tareas, repaso de contenidos, ver televisión, uso de internet, entre otras actividades. Establecer un lugar apropiado, cómodo y bien iluminado para estudiar. Apoya a sus hijos en las tareas. Ellos necesitan saber que sus padres consideran que las tareas escolares son importantes. Dormir las horas suficientes ayudará a los estudiantes a levantarse a tiempo, sentirse bien y estar listos para emprender un día lleno de mucho aprendizaje. Toma en cuenta estos sabios consejos.